La música no se detiene y no es solo gracias a la gente que canta desde sus ventanas y balcones. Instituciones musicales como la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma, la Academia Musical Quillana de Siena y el Teatro La Feniche de Venecia emitirán temporalmente conciertos gratuitos en internet. Imaginar nuestra Roma sin música para alguien como yo, y creo que también para ti, es imposible. Se puede acceder a los conciertos de la Academia de Santa Cecilia a través de la página web de la institución. Además de los conciertos, los músicos del Teatro La Feniche de Venecia compartieron este video para mostrar su apoyo a los médicos y enfermeras que cuidan a los enfermos. Soy primer oboe en el Teatro La Feniche. Mis colegas y yo quisimos dedicar esta música a Sandra Turbian. Anestesióloga del Hospital Vitorio Véneto. Y por extensión a todos los trabajadores médicos que están haciendo un verdadero esfuerzo por todos nosotros. Esa es una de las cosas hermosas de la música. Se puede disfrutar en cualquier lugar, ya sea en una sala de conciertos, un balcón, o desde un portátil en una pequeña sala de estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!